Bentley Bentayga Odyssey Edition, el nuevo sub de diseño sostenible. La más reciente incorporación al catálogo de Bentley es el Bentayga Odyssey Edition, como una producción limitada de 70 ejemplares, utilizando materiales ecológicos en el interior de la cabina. La segunda edición de Odyssey que llega después del Flying Spur del año pasado, tiene un juego de llantas de relación de 22 pulgadas con detalles palbrochar, acentos de juego en la parte inferior de la carrocería, y emblemas especiales en los pilares de él. También, cuentan con sistemas no seleccionados para el exterior, aunque la paleta completa de 60 colores todavía estará disponible junto con opciones a medida. Según los fabricantes, lo más destacado en Bentley Bentayga Odyssey Edition es la elección de los materiales, una configuración interior única de tres colores y el bordado en los asientos. El Bentayga más sostenible conserva la tapecería de cuerda natural en una selección de pieles. La tapecería del Tweet está completamente hecha de lana británica, mientras que hay acentos de chapa de pianolinero. El equipamiento estándar, por su parte, incluye la especificación de comunidad del asiento delantero con ajuste de 22 posiciones, calefacción y ventilación, así como la Swift Touring Specific Addition. Por su parte, la edición Audition se basa en el Bentayga regular en lugar del EB3 más largo, lo que significa que no puede tener el paquete especial de asientos traseros. Este modelo está disponible exclusivamente en forma híbrida enchufable. El tren de potencia electrificado comprende el TFC de 3.0 litros, un motor eléctrico y la batería de 18 kV recientemente mejorada. Además, la potencia combinada es de 546 caballos de poder, lo que permite complementar la aceleración de 0 a 100 en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 255 km por hora. En cuanto al rango de cero emisiones, Bentay afirma que el SUV puede conducir únicamente con energía eléctrica durante al menos 45 km en ciclo WLTP. A su vez, el Bentley Bentayga Audition Edition ya estará disponible para pedidos, aunque el fabricante de automóviles no reveló los precios. Eso sí, la producción de las 70 unidades comenzará en el primer trimestre del 2023. ¡Suscríbete al canal!